Las respuestas son muy variadas y dependen de los países, pero primero, quizás lo más importante es documentar bien el hecho de que hay una deficiencia de innovación. Yo creo que si hay un aporte importante del reporte es que encuentra que esta deficiencia de innovación es un problema generalizado en la región latinoamericana que no sólo afecta a las empresas pequeñas, que es lo que comúnmente se piensa, las empresas informales, las empresas pequeñas, sino que afecta a las empresas formales, que ese déficit de innovación lo encuentras incluso en las empresas multinacionales que han salido de las fronteras latinoamericanas hacia otros países, y que incluso lo encuentras en las subsidiarias de las multinacionales que operan en América Latina. Entonces yo creo que el informe lo que documenta es un tema sistémico, de que por una variedad de razones hay insuficiente crecimiento e innovación de las empresas latinoamericanas. ¿Por qué? La pregunta tuya es difícil decirlo en términos generales, pero parece que hay por lo menos tres razones importantes. La una, parece que hay insuficiente competencia en ciertos sectores de servicios latinoamericanos. Hay mucha competencia en los que exportan, en los importadores, pero en los sectores de servicios, por ejemplo, los transportistas, los camioneros, los servicios legales, los servicios de energía, etc., que son tan básicos para la economía, parece que ahí hay muy poca competencia, y como resultado de la poca competencia, las empresas se sientan en sus laureles, por así decirlo, ¿no? Y hacen buenas ganancias sin necesidad de tener que hacer mucho esfuerzo. Entonces hay un tema de competencia por ahí. Otro tema que parece que también influye mucho es el tipo de profesionales que nuestras universidades producen. Latinoamérica, comparado con otros países del mundo, tiene un déficit de producción de ingenieros o especialistas en ciencias y tecnología, en ciencias aplicadas. Y ese tipo de capital humano, no es el único, pero es una buena parte del capital humano que se necesita para generar más innovación. Entonces ese parece que es otro factor importante. Y un tercer factor importante parece que tiene que ver con nuestro marco legal. Tenemos un sistema de leyes que es muy punitivo cuando a las empresas les va mal. Entonces como el costo de que me vaya mal es tan alto, pues no inicio, no emprendo, porque me meto en un lío legal si mi empresa no prospera. Y eso no sé de dónde nos viene, pero está empotrado en nuestras leyes. Y por otro lado, la protección de ideas nuevas y creativas, que requiere un sistema jurídico de protección de derechos a la propiedad intelectual, es también bastante débil. Entonces esos tres factores parecen ser bastante comunes a la región. Ya cuando vas país a país encuentras otras razones de por qué no innovamos. Cuando uno, claro, lo que estamos capturando en el informe son las tendencias en promedio. Pero como todo promedio, hay realidades que están por encima del promedio y otras que están por debajo del promedio. Y las que están por encima del promedio son los buenos ejemplos. Los ejemplos donde uno puede encontrar una región donde ya empiezan a despertarse, digamos, estas energías innovadoras con mucha fuerza. Un ejemplo que a mí me parece que es notable es lo que ha pasado con la agricultura en países como Brasil y Argentina. En Brasil, el cambio tecnológico en toda esa zona que le llaman el cerrado es fenomenal. Porque esa zona de pronto se reconvirtió en una zona de altísima productividad agrícola que no existía antes. Y eso es en parte el resultado de una cooperación entre las universidades, de la investigación, la adaptación de tecnologías que ha generado todo este fenómeno de alta productividad agrícola. Una cosa semejante uno encuentra, por ejemplo, en el modo como se produce la soya en Argentina. Hace 40 años la soya en Argentina era un tema de terratenientes con poca capacidad de innovación y con muchas rentas. Ahora todo el sistema de producción de soya se ha vuelto más complejo, más modular, con más conectividad con el resto de la economía. Y entonces es un fenómeno distinto. Cuando tú ves, por ejemplo, la industria de alta costura en Colombia. Colombia ahora es un centro importante de producción de alta costura. Ya no solo son los textiles, es el diseño y la moda y tal. Entonces Colombia está entrando a ese mundo con fuerza. Cuando tú ves, por ejemplo, la revolución gastronómica en Perú. Perú es ahora una de las capitales gastronómicas del mundo. O sea, la gente hace turismo gastronómico en Perú. Entonces hay una gran innovación. Los chefs peruanos ahora los ves por todo el mundo. Entonces nuestro estudio lo que muestra es lo que pasa en promedio. Y no logra capturar en las estadísticas duras que usamos todos estos fenómenos que anuncian y prometen. Entonces yo creo que es bueno, digamos, matizar los resultados del estudio a la luz de estos procesos. Pero eso no debería, digamos, generar complacencia. Porque en efecto todavía tenemos una región que comparada con el sudeste asiático no tiene el vigor innovador que vamos a necesitar para que la región siga progresando. Mira, las multilatinas son un fenómeno, yo creo que nuevo y modernizador en la región. O sea, hace 30 años no había muchas multilatinas. Ahora cuando tú lees las revistas especializadas encuentras que ya la lista de empresas latinoamericanas que opera más allá de las fronteras del país de origen cada vez va creciendo. Y entonces empiezas a ver empresas latinoamericanas que tienen operaciones en Europa y en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos. Entonces este fenómeno de las multilatinas ya sugiere que hay una generación de empresarios latinoamericanos con una visión global. Que ya está pensando en los mercados más amplios. Y eso es fundamental. Entonces las multilatinas, nosotros encontramos en nuestro estudio, son mejor administradas, más productivas que las empresas locales. Y lo que uno espera, ¿no es cierto? Si tú puedes tener éxito en tu mercado doméstico y además eres suficiente bueno para tener éxito en los mercados internacionales, normalmente vas a ser una empresa mejor administrada que la que se quedó solo en los mercados locales. Eso encontramos, seguro. Lo que nos pareció, digamos, sorpresivo es que estas multilatinas, a pesar de haber tenido éxito para poder salir de sus fronteras, son menos innovadoras que las multinacionales que salen de los países asiáticos, por ejemplo. Entonces ahí también encuentra esta manifestación preocupante de que el déficit de innovación es bastante sistémico en América Latina. No solo afecta a las pequeñas, sino incluso a nuestras empresas de estrella. Las multilatinas las encontramos con ciertos déficits de innovación comparado con empresas comparables de otras regiones. Claro, en el sentido de que la última década, digamos del 2003 al 2012 o al 2011, fue una década magnífica para América Latina. La región experimentó tasas de crecimiento del orden del 5 al 6% por año. Y durante ese periodo, que es un periodo corto, 10 años, durante ese periodo hubo un tremendo progreso social. 50 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. 75 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Entonces una sociedad que había tenido una estructura social estancada, muy estable, donde el 50% de la población era pobre por décadas, de pronto ahora es una sociedad en donde los pobres son solo el 25%, la clase media es más numerosa que los pobres, y la estructura social cambió y el progreso social fue enorme. Es cierto que ese progreso que América Latina experimentó en la última década, en parte fue por la buena suerte. La buena suerte de haber tenido precios de materias primas muy altos, de haber encontrado un comprador gigantesco que le compra todas las materias primas de América Latina, que es China, y haber tenido un mundo en donde la situación financiera, hasta antes de la crisis global, fue muy benéfica, con tasas de interés muy bajas y con gran abundancia de financiamiento. Entonces esos, digamos, estos vientos que venían impulsando a la economía latinoamericana son parte de esta historia. Ese fue el éxito. Ahora nos podemos volver víctimas de nuestro propio éxito, porque si no hacemos el tipo de reformas que necesitamos para despertar, por ejemplo, la innovación, la región se va a estancar. Y los latinoamericanos que se acostumbraron a un progreso social importante durante 10 años van a empezar a preguntarse por qué no sigue habiendo esto, porque el progreso social de los últimos 10 años estuvo asociado a un crecimiento económico alto. Pero ya se apagaron, digamos, estos vientos externos que nos ayudaron, los precios de los commodities están aplanándose, China está desacelerándose, Estados Unidos va a subir la tasa de interés en cualquier momento. Entonces, el ambiente, el entorno internacional se va a apagar. Y si no hacemos las reformas que nos hagan economías más innovadoras y prendamos, digamos, los motores internos de crecimiento para poder exportar más, para poder ganar más eficiencia, vamos a tener una región que se estanque en el progreso social. Y eso yo creo que puede ser una fuente de tensión importante, política y social y económica. Entonces, en ese sentido es que yo decía que a lo mejor podemos ser víctimas de nuestro propio éxito. Hasta cierto punto. Mira, tú en Europa hubo este periodo de optimismo enorme que surgió en los años 90 con la Unión Europea. Y países como España experimentaron un crecimiento y un mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, pero fenomenal. Entonces, tal vez el optimismo se desbordó y no hubo suficiente entendimiento de que habían ciertos fundamentos que todavía no estaban bien armados. Y cuando vino la crisis, estos problemas de la unión incompleta, digamos, de tener un solo banco central con 17 ministerios de Hacienda, de Finanzas, empezó a demostrar que ese tipo de tensiones habían estado debajo de la superficie y salieron. Entonces, es muy común que los pueblos se queden, por así decirlo, hipnotizados por olas de desarrollo económico y social sin darse cuenta que a lo mejor esa ola estaba asentada sobre pies de arcilla. Entonces, en América Latina nos puede bien pasar eso, que nos entusiasmamos con la última década y de pronto nos damos cuenta que las cosas no estaban tan bien armadas como pensábamos. Gracias.